Bueno, ayer Mariana estaba con una amiga, fueron a una plaza que la verdad nosotras no conocemos, así que no te puedo decir las calles. Mariana sabe que es una plaza que está por la calle Chubut, fue lo único que supimos, y vinieron dos chicos en moto, y dispararon dos tiros, y uno le pegó a mi hija en la pierna. Ella estaba con una amiga, decís. Estaba con una amiga, sí, sí. Una amiga que cuánto hace que conoce. Ella la conocía cuando nosotros veníamos a veranear años anteriores. Después la dejó de ver un tiempo y ahora se reencontraron hace una semana cuando nosotros nos vinimos a vivir acá. ¿Por qué crees que sucedió eso en ese lugar? ¿Habría sido algún duelo entre las bandas? La verdad no tengo idea, porque nosotras ni sabíamos jamás, me sorprendí porque nunca escuché algo así acá. Pero bueno, sí, por lo que tengo entendido, parece que tienen problemas entre las barras bravas, que es Pozos de Libertad, yo soy de Olimpo. Eso fue lo que me dijeron. Y Analia, ¿cómo se desencadenó esto de los balazos? Porque debe haber habido alguna amenaza previa o no. ¿Qué te contó tu hija? No, yo le pregunté, Mariana me dice, Mami, yo no sabía nada, nosotros estábamos parados ahí, los chicos pasaron, tiraron, yo no me di cuenta y de repente me empezó a arder la pierna, me miré y vi que tenía sangre, o sea, ni siquiera me di cuenta que me habían pegado a mí. Eso fue lo que ella me contó, le digo, ¿sabés si los chicos te habían comentado algo? No, me dicen, no. ¿Le pararon y se dieron a la fuga? Se dieron a la fuga, sí. ¿Cómo te enteraste vos? A mí me llamó una señora que no me dio el nombre, me dijo, me llamó, me dijo, ¿vos sos Analia? Me dijo, le digo, sí, soy yo, me dicen, mirá, yo soy una señora, está acá en la plaza con tu nena, me dijo, no te asustés, pero le pegaron un tiro. Me dijo, la están llevando al hospital municipal, quédate tranquila porque está bien. ¿Qué hora era? Más o menos las 7 de la tarde, por ahí. Todavía está claro esa hora, ya está de día. Sí, sí, es de día, es de día, así que bueno, yo tampoco sé dónde era el hospital municipal, así que fui a buscar a mi familia y ellos me acompañaron. ¿Cómo está tu hija? No, ella está bien, está bien, sí, sí, sí. Quedó asustada, obviamente, pero está bien. ¿Qué es lo que te mencionaron en la comisaría cuando hiciste la denuncia? No, ellos me preguntaban, sí, lo mismo más o menos que me preguntaban ustedes, si Mariana conocía a alguien, si sabía por qué había pasado esto, y yo le digo, no, si nosotros hace una semana que vivimos acá, no conocemos a nadie, salvo mi familia, ni siquiera el nombre de las calles, porque ayer la mujer me dijo, en la plaza de la calle Chubut, y yo no tenía ni idea dónde era. Y hace una semana estabas en Capital Federal, ¿cuál es la diferencia que has notado? No, es muchísimo, acá es tranquilo, o sea, pasó esto, está bien, pero yo nunca había escuchado algo así, no me arrepiento de haberme venido, porque ya Buenos Aires, esto es todos los días, acá no se escucha una cosa así todos los días. Bueno, lamentablemente le tocó a mi hija, pero eso no significa que Bahía Blanca sea una ciudad insegura, yo no lo veo así. ¿Viniste a Bahía precisamente escapando de la inseguridad? De la inseguridad de Buenos Aires, sí, sí, justamente, sí.